¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor Resulta que yo, la verdad, no estoy bien De hecho, me siento muy mal, estoy triste, estoy deprimido Y en esos momentos, me vendría bien un abrazo tuyo Ven, por favor, ven, ven, acércate Acércate más, abrázame, bésame, chiquita Abrázame Sí, porque, bueno, acabo de descubrir que me voy a ir al infierno Ya tengo un pie en el infierno Soy satánico, de hecho Porque hay una página, o mejor dicho, tristemente Había una página de Facebook que ya fue eliminada de cristianismo Pero un cristianismo absurdo que llega al punto ya de ser fanatismo Yo respeto todas las religiones Yo soy religioso Hay que respetar a la gente que cree, a la gente que no cree A quien cree en Allah, etc Pero en esta página, no iba a decir su nombre Pero como ya se las borraron Que esperemos se las regresen Porque vaya que me hacía reír bastante Se llama La Iglesia Multiversal del Reino de Dios Y me encontré con publicaciones bastante particulares Pero como aquí hablamos un poquito de rock, de música Esta me pareció interesante enseñárselas Miren, se las voy a leer Es de la página Iglesia Multiversal del Reino de Dios Que les tumbaron la página porque pues critican todo Vaya, o sea, por ejemplo Dicen que si fumas, eres una creación de satanás Te va a hacer el infierno y no sé qué tanto Dicen que si comes panquecitos verdes De los mágicos Pues también te va a hacer el infierno Y eres lo peor de lo peor Pero hay una publicación de esta Iglesia Multiversal del Reino de Dios Que conseguí tomarle captura Antes de que la borraran Por ello estás viendo este video Porque está muy buena Pero a ver, se las voy a leer La publicación de la Iglesia Multiversal del Reino de Dios Dice lo siguiente Hermanos, no es casualidad que rockeros famosos como Freddie Mercury, Amy Winehouse Que bueno, creo que Amy Winehouse hacía pop Han Solo Que Han Solo pues es el tipo de Star Wars Así que es chistoso porque creo que ni siquiera saben de lo que hablan Roberto Gómez Bolaños, claro Roberto Gómez Bolaños, el que hacía el Chavo del Ocho Un rockero súper famoso Acuérdense de esta imagen Cuando Don Ramón, su maestro Él fue como su John Petrucci Le enseñó a tocar muy bien la guitarra Por cierto Y dice aquí Solo por mencionar a algunos Hayan tenido un final trágico Debido a sus pactos con el diablo Solo para que su cochina música Tuviera éxito De lo contrario Solo sus madres Los habrían escuchado Y ni siquiera Probablemente ni siquiera La verdad Sea dicha Gente de verdadero talento Como Maluma Daddy Yankee J Balvin Wendy Zulka Generan al día Millones de visitas En Youtube Y Spotify No Spotify Spotify Ok Entonces acuérdense Cada vez que vayan a contratar Contratan Spotify Aprovechando el regalo Que Dios les dio Y claro Ellos lo agradecen Dando su diezmo Cada domingo Muy bien Esa es una prueba Feaciente De que el rock O el metal El rock y el metal Es un género musical Dañino Y que te puede llevar A un final Terrible Así que amiguito Recuerda Más vale Cristiano Guapo Que escucha a Maluma Que rockero metálico Que se cayó de su cuna Y que dirá al infierno Bendiciones No sé Pero si de algo estoy seguro Ese Cristian Vip Vio esa publicación La siguió Al pie de la letra Saludos Cristian Préstame a tu hermana Entonces Tenemos aquí esta imagen De Cristianos unidos Contra el metal No a la música Metalúrgica Y ponen aquí Lo que parece Un dibujo de anime Metallica Jim Simons La música Metalúrgica Es la voz de Satan 666 Y aquí tenemos Un Kurko Bane No un Kurko Bane Un Kurko Bane De la banda Nirvana Bueno al menos Sigue siendo Nirvana Y dice Una metálica Que escuchas Es un clavo más Para el ataúd De Cristo Pero Pero si Cristo resucitó ¿Por qué va a estar En un ataúd? Y bueno Tenemos aquí Una imagen de Cristo Entonces ahí Como que ya no hay Congruencia Perdónales padre Porque no saben Lo que es música Y está llorando Jesucristo Iglesia multiversal Del reino de Dios La verdad es Que después de leer Todo esto Si en el cielo Va a haber reggaetón Yo prefiero Quedarme en el infierno Amigos Yo prefiero irme En el infierno Escuchando la música De Dio De Ozzy Osbourne Bueno sigue vivo Pero ya para cuando se muera De Slash Y de todos esos grandes A irme allá arriba Donde está Maluma J Balvin Y toda la basura Que mencionamos Además de Christian Yo prefiero irme Al infierno Amigos No ustedes Es absurdo En serio Había muchas publicaciones Buenísimas Estoy en contra De que les hayan Eliminado la página Porque escriben todo Con tanta convicción Se ve que Se ve que ellos Creen en su movimiento Y eso Los hace grandes A pesar de que sean Una bola de ignorantes Idiotas Estúpidos Que no merecieron Estar en este mundo Pero me hizo reír Bastante Entonces Ya lo sabes amigos Nosotros Los amantes del rock Del metal De Kurt Cobain Y que escuchamos Música metálica O sea No que escuchamos metal Que escuchamos música metálica O sea Toda la música que escuchamos Es música metálica No de la banda metálica O sea Es un nuevo género Música metálica Pues nos vamos a ir al infierno Ya tenemos un lugar asegurado Lo bueno Es que al menos Vamos a tener buena música Y no vamos a tener Que escuchar la música de Dios Para estos De la iglesia cristiana No vamos a tener Que escuchar a J Balvin A Pitbull Me imagino que también El trap del Bad Bunny Eso está en el cielo Entonces yo no quiero Ir para allá Amigos en verdad Espero que recuperen la página Porque tenían publicaciones Bastante locas Que Que dices Que onda con estos Mira tenemos esta otra Que alcancé a salvar Que dice Dicen que es más fácil Hacer pasar una aguja Por el ojo De un camello A que un metalúrgico O sea A los que les gusta el metal No sé por qué nos llaman así No tiene nada que ver Entre al cielo de Dios A veces Hay que combatir el fuego Con fuego Así que nuestro equipo coreano Ha desarrollado Una versión cristiana De este popular juego satánico Llamado Guitar Hero O sea No Hero Guitar Hero Como que das un giro Estás con la guitarra Y das un giro Guitar Hero Probablemente Llamado así Por algún ritual satánico De no sé qué tanto Les digo que ya no pude captar Todo lo demás Borraron la página Vamos a rezarle A J Balvin Vamos a rezarle A Maluma Para que recuperen La página Iglesia Multiversal Del reino de Dios Y tenemos aquí Para Playstation 2 Eso me encanta En lugar de ser Play Es Pray Que en inglés Significa rezar Playstation 2 Jesus Hero Este juego se ve buenísimo O sea Sea lo que sea Yo soy católico Esto es con todo respeto No se lo tomen a mal Voy a tener que poner aquí Una palabra gigante Una palabra gigante Yo soy católico Pero el Jesus Hero La verdad Es algo de que yo jugaría Tenemos aquí Jesus Hero Te da toda la emoción De ser una estrella del rock Sin tener que vender Tu alma a Satan O que eso me gusta Entonces significa Que puedo ser guitarrista Puedo ser rockero Sin necesidad de irme Al infierno Bueno Solamente que yo creo Que en la guitarra Está tocando canciones De J Balvin Y de Maluma Entonces Y miren Aquí tenemos que en el juego Existen cuatro dificultades Fácil Medio Difícil Y crucifixión O sea Es como el veterano Es como que Te van a crucificar Yo creo Y que de verdad Lo van a hacer Parece que están muy locos Son doce apóstoles Desbloqueables Que van a estar rockeando Vas a desbloquear a Pedro Y a los demás Y bueno Al final Tienes que derrotar A Satan Amo de la música Metalúrgica Está disponible solamente Para Playstation Que es una marca registrada Y tenemos hasta abajo Una leyenda que nos dice Que hay garantía de diversión No garantía Ah no Que no hay Dice Garantía de diversión No garantizada No apto para ateos Ateus No apto para ateos Y niños rata Meincraferos No apto O sea que los que juegan Minecraft No Minecraft Los que juegan Minecraft No lo van a poder jugar Ni para ateos Si tú eres ateo Entonces no vas a poder jugar Este juego Vaya eh Jesus Hero Yo lo voy a ordenar Espero que esté disponible Para Play 4 Porque acuérdense Les voy a echar Un pequeño comercial Si tú te quieres ganar Esta Playstation 4 Pro De un terabyte Totalmente nuevo El día de ayer Ya hicimos el unboxing Aquí los sorteos Son 100% verídicos Totalmente reales Legítimos Lo único que hay que hacer Es seguirme en mi cuenta De Instagram Y de Twitch Que te dejo aquí En la descripción del video Es forzoso seguirme En las dos cuentas Voy a elegir al ganador De Twitch Créate tu cuenta Es rapidísimo Y vas a ver muchos streams Vamos a estar streameando En los próximos días Yo creo que una semana Ya va a ser todo listo Para que yo empiece a streamear Pero debes de irme a seguir En Twitch Y en Instagram Recuerda que el ganador Se elige de Twitch Te haces tu cuenta de Twitch Me sigues Pero también Debes de seguirme En el Instagram Yo te elijo de ganador A ti A ti te voy a elegir De ganador De Twitch Y después Si veo Que no me estás siguiendo En Instagram No te voy a decir nada Simplemente voy a elegir A otro ganador Si te elijo a ti De Twitch Lógicamente Y después verifico Que también me sigues En el Instagram Con foto de perfil Con nombre Lo que sea Entonces te voy a mandar Un mensaje Nos ponemos en contacto Y el ganador se anuncia El día primero de Julio En una story De Instagram Sígueme nada más En estas dos redes Y esto va a ser tuyo Para que puedas jugar Al Jesus Hero Lo descargues del store Y vas a poder jugar El Jesus Hero Para esta Playstation 4 Playstation 4 Pro De un terabyte Va a ser tuyo Así que sin más Dejenme sus opiniones De esta iglesia multiversal Del reino de Dios Aquí en la parte de abajo De los comentarios Si se llama así La iglesia multiversal Iglesia multiversal Del reino de Dios ¿Qué opinan del Jesus Hero? Yo es un juego Que voy a comprar Pero bueno Es la ventaja Que yo no juego Minecraft Tal vez juego Minecraft Pero Minecraft Yo no lo juego Y no soy ateus Entonces bueno Dejenme sus opiniones Aquí en la parte de abajo ¿Comprarían el Jesus Hero? Yo la verdad Es de que sí Me parece un juego interesante Desbloquear a los dos apóstoles Luchar contra Satán Estoy preparado He estado esperando En ese momento Toda mi vida Pero para jugar El Jesus Hero Necesitas esta consola Sígueme en Twitch Instagram Aquí en la parte de abajo Recuerda regalarme Una manita arriba Suscribirte al canal Y nos vemos mañana Con otro video Cuídense mucho Y acuérdense Que los quiero un montón Ni modo Nos veremos en el infierno Pero yo Yo no tiro al cielo A escuchar J Balvin Maluma Y esas porquerías Perdónenme Perdónenme Los quiero Bye Llevo mil noches Intentando no dormir En mis sueños No hay color No es solo un oso Que me atrapa Y me desgarra Y estar aquí En esta ciudad Está de mar No hay color No hay No hay color